Al contemplar tu grandeza, Señor, las estrellas, la luna y el sol, esos cielos que veo en la expansión cuentan tu excelsa gloria. Veo en los ríos, en los lagos, en los montes, en los valles, Señor, tu poder. Poder, tu verdad, tu verdad y tu amor, glorioso Rey. El canto del ave que me habla de ti, o el canto del niño al vacío. Y el suave perfume que exhala una flor, la belleza de un amanecer. Pero la obra más grande es, Señor, en que todo tu amor se mostró. No es salvarme el pecado, mirar mi ilusión, mi pobre ser. El canto del ave que me habla de ti, el canto del niño al vacío. Y el suave perfume que exhala una flor, la belleza de un amanecer. Pero la obra más grande es, Señor, en que todo tu amor se mostró. Es salvarme el pecado, mirar mi ilusión, mi pobre ser. Mi pobre ser, mi pobre ser, mi pobre ser.